Vamos a estudiar ahora en el grafet otros elementos, como son los reenvíos y las receptividades y las transiciones. En primer lugar, ¿qué es un reenvío? Bueno, pues los reenvíos se utilizan cuando nuestro diagrama de grafet no cabe o no se puede dibujar en una hoja. En ese caso, se representa a través de un reenvío de salida, identificado con un número, la salida de esa hoja hacia otra hoja. Tendremos, por lo tanto, un reenvío de salida que representa la flecha de salida de esa zona del diagrama grafet, que va a tener en otra hoja su equivalente reenvío de entrada. La identificación de los reenvíos se va a hacer colocando el mismo número en ambas hojas. En este caso, el reenvío 7 de salida se debería corresponder en otra hoja a otro reenvío número 7 en otra hoja. Equivalen a poner etiquetas. Ahora vamos a hablar del otro elemento importante dentro de un diagrama grafet, que son las transiciones. Una transición nos representa nada más que una posibilidad de evolucionar entre una etapa y la siguiente. Para ello, vamos a estudiar el concepto de franqueo de una transición, que va a definir el cambio entre una etapa y la etapa siguiente, o entre etapas adyacentes. Para ello, vamos a definir cuatro posibles situaciones en las cuales puede estar una transición. Se dice que una transición es no validada en el caso en que la etapa o las etapas anteriores no estén activas. Por contra, si la etapa o las etapas anteriores se encuentran activas, es decir, tenemos marca activa, en esa etapa diremos que la transición se encuentra validada. A continuación, diremos que si la etapa o las etapas anteriores se encuentran activas y además la receptividad, es decir, la función lógica que representa la transición se cumple, diremos que la transición es franqueable. Y por otro lado, una vez que tenemos la transición franqueable, pasaremos a estar franqueada cuando ya se ha activado la etapa siguiente a esa transición franqueable, que va a pasar a estar franqueada. Por lo tanto, la situación franqueable es una situación transitoria que en el siguiente ciclo de scan vamos a tener esa misma transición franqueada. Por lo tanto, repito, cuatro situaciones de una transición. Transición validada, no validada en primer lugar. Luego va a pasar a estar validada. Luego pasaría a estar franqueable. Y luego pasaría a estar franqueada. Esas son las cuatro situaciones en las cuales se puede encontrar una transición a lo largo del tiempo. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos que la transición de 1 a 2, independiente de que se cumpla su función lógica o receptividad esté a 0 a 1, diremos que como su etapa anterior no se encuentra activa, diremos que esta transición se encuentra no validada. Aunque esta transición, su función lógica no se cumpla, y si se cumple que su etapa anterior está activa, diremos o hablaremos de que esa transición se encuentra validada. En el momento en el cual la función lógica de la transición además se cumpla, esté a 1, y además de tener su etapa anterior activa, diremos que en ese caso la transición pasa a situación transitoria franqueable. Y en el ciclo de scan siguiente diremos que vamos a activar la etapa siguiente a la anterior, que era la 1, pasaremos a estar o a tener activa la etapa 2, momento en el cual la transición de 1 a 2 ha pasado a ser franqueada. Bien, además de hablar de transiciones, hablaremos de un concepto nuevo que es la receptividad. La receptividad no es más que la ecuación lógica o función lógica asociada a una transición. Desde el punto de vista riguroso, diremos que la transición es el trazo gráfico, y la función lógica va a denominarse receptividad. La receptividad puede tener un valor que puede ser booleano, o es cierto, o es falso. ¿Cómo se representa una receptividad? Pues se va a representar de forma literal o a través de símbolos o funciones lógicas. Aquí vemos algún ejemplo. Una receptividad simple puede estar asociada a una variable única, en este caso un sensor S10. Mientras que una receptividad compleja va a ser el resultado de aplicar operaciones lógicas a distintos operandos, como es el sensor S10, y además estando la etapa 2, o bien cumpliéndose que tenemos el sensor activo B4. Existen receptividades que siempre son ciertas, siempre igual a 1, o receptividades que siempre van a ser falsas, siempre igual a 0. Existen otro tipo de receptividades que vamos a ver a continuación que van a estar condicionadas a temporizaciones. A ese tipo de receptividades que depende del tiempo se van a denominar receptividades condicionadas por el tiempo. Hay dos tipos de notación. En primer lugar hay una notación en la cual describimos con la letra T, seguida de una barra inclinada y seguida de la variable a la cual le vamos a aplicar el tiempo. Y a continuación, como tercer operando, seguido a la barra le pondremos el tiempo. Ejemplo, tenemos que aplicando una receptividad condicionada en el tiempo sobre la variable etapa x7 y transcurridos 5 segundos después de la etapa x7, cuando eso se cumpla diremos que esa receptividad se va a cumplir y va a estar, va a ser cierta. En caso contrario, diremos que esa receptividad va a ser falsa. Otra notación más genérica es aplicar sobre esa variable dos tipos de tiempos. Un tiempo a la conexión, que se coloca antes de la variable, y después otro tiempo t2 a la desconexión. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vamos a aplicar 5 segundos sobre la variable x7 con retardo a la conexión y luego vamos a aplicar a su vez 7 segundos con un retardo a la desconexión. Sobre la variable x7 y transcurridos 5 segundos después de que se activa esa variable, que puede representar un sensor o una etapa, se comienza a cumplir la receptividad o función lógica y debe estar activa o siempre a 1, transcurridos 7 segundos una vez que se ha desconectado la variable x7. Por lo tanto, en este cronograma representamos el tiempo a la conexión de 5 segundos y el tiempo a la desconexión de 7 segundos. Ambos tiempos, el primero de ellos, t1, se representa a la izquierda y el segundo, t2, se representa a la derecha de la variable x7, separando los tres campos por barras inclinadas. En este ejemplo tenemos un único tiempo, que va a ser un tiempo de retardo a la desconexión aplicado sobre la variable x7. No hay tiempo a la conexión. Bien, y con esto damos por concluido los elementos del grafet y luego pasaremos a ver tipos de estructuras del grafet.